Seguimos en tomando el algo y como les hemos estado contando, queremos conocer a nuestros concejales y además queremos que ustedes conozcan a los concejales, a las personas que están ahí defendiendo nuestros intereses. Es bien importante que sepamos quiénes son, qué es lo que quieren hacer, de dónde vienen, para dónde van, porque son las personas, como les decimos, llamados a protegernos a todos nosotros. Hoy le corresponde precisamente a don Miguel Iguaran, concejal, bienvenido. Alejo, muchas gracias a ti por la invitación y obviamente a Telemedellín por generar estos espacios con sus concejales. ¿Tiene que ver usted algo con el goleador del millonario? Claro, claro, Alejo, claro. No, no me diga de verdad. Sí, sí, tenemos los Iguaranes, fueron unos tres hermanos que llegaron a la Guajira en ese, y en una de esas líneas pertenece Arnold Iguaran, que es nuestro goleador de la selección. Oiga, me vine a enterar que estaba jugando, bueno, no jugando, pero que es el entrenador de delanteros de millonarios a propósito de Falcao y que viene a jugar contra el Medellín. ¿Cuándo es que va contra el Medellín? Hoy, hoy precisamente, bueno, sé que hoy precisamente tiene por ahí su tío, primo, hermano, por ahí está en la ciudad. Oiga, oiga, usted es abogado, usted es abogado, ¿dónde entra el tema de la política con usted? ¿Cuándo decía usted, o me voy a trabajar como servidor público, que también me gusta? Bueno, Alejo, precisamente en mi carrera, que la hice en Eafit, cuando estudié Derecho, con muchos amigos arrancamos ese sueño de poder servirle a la ciudad, poder servirle al departamento, desde cualquier escenario. Ahí arrancamos con temas de emprendimientos, temas de eventos deportivos, temas de eventos musicales y fuimos generando un liderazgo dentro de esa facultad donde veníamos estudiando Derecho y de ahí esa vocación como de servicio, de poder servirle a los demás. Y bueno, hoy nos tiene, gracias a Dios, representando a muchos ciudadanos en el Consejo de Medellín. Oiga, esa vaca loca de meterse a concejal, debe ser complejo el tema de los votos, ¿cómo fue su campaña? ¿Usted qué hizo? Porque eso no es sencillo, sacar un número considerable de votos y que la gente crea en uno, eso no debe ser fácil. Alejo, sí, definitivamente hoy las campañas cada día son más difíciles. Nosotros, sí te digo, hicimos una campaña muy bonita, porque tenemos un equipo con un gran valor humano, nunca sobrepasando por las competencias o por los otros candidatos, siempre en base del respeto. Y me sirvió mucho donde trabajé en el servicio público, en varios escenarios, como la gobernación de Antioquia, la personería de Medellín. Y ahí fue que se sentó como la base de este equipo de lo que hemos conformado y obviamente bajó una bandera que se llama Por la Niñez Todo. Ya vamos a hablar de la niñez, porque sé que es una de sus banderas, pero otra de sus banderas que a mí particularmente me llama mucho la atención es que usted defiende mucho el tema del deporte, la cultura, a través de todos estos programas. Pues es una pregunta que tiene una respuesta muy lógica, pero ¿por qué el deporte y la cultura son ese eje transversal suyo ahí en el trabajo? Bueno, el deporte, Alejo, un tema muy personal. Yo creo que a través del deporte y de la educación creo que se convierten en esa verdadera herramienta de transformación social. Un joven, un niño que practica un deporte, que está estudiando, precisamente se aleja de esas malas costumbres o que se desvíe el camino por donde se tiene que ir. Entonces, creo en ese deporte, creo en la educación como esas verdaderas herramientas de transformación social. Y qué bueno que hoy la vida me da la oportunidad, desde el Consejo de Medellín, de poder trabajar por el deporte, por la educación y por los niños, que es nuestra gran bandera. Concejal, estoy absolutamente de acuerdo con usted. En mi caso particular, pues yo crecí en un sector de vello complicado, a principios de los noventas bien complejo. Pero me dediqué a jugar voleibol para vello y eso fue lo que me puso a mí enfocado. Entonces, ahí hay un mensaje bien interesante para todos los padres, que los niños deben de estar haciendo algo para alejarlos de cualquier otra cosa. Antes de hablar de la niñez, usted dice de un tema personal. ¿Usted qué? ¿Jugó fútbol, jugó voleibol? ¿Van los sextos? ¿En qué crack, a ver en qué equipo de aquí en Telemedellín lo metemos camuflado? Métame, un futbolista no frustrado, cuasi futbolista. Me gusta mucho el fútbol. Bueno, usted lo trae en la vena, ¿no? Lo traigo en la vena desde mis raíces. Bueno, Arnoldo, que fue goleador, nosotros en la universidad pertenecimos a la selección Eafit de fútbol, de fútbol sala, de voleibol. Entonces, guardamos siempre ese gran cariño por el fútbol, por el deporte. Y como te digo, creemos que el deporte te genera disciplina, creemos que el deporte te genera ese orden también de tu vida. Entonces, apostarle netamente al deporte. Aunque a veces también trae lesiones, como Camila, nuestra coordinadora, que hacía de todo hasta que dañó la rodilla, pero bueno, por ahí la seguimos recuperando. Bueno, consejal, otra de las banderas importantes, la niñez. Sí. ¿Cómo está el tema de la niñez en Medellín? ¿Qué se está haciendo actualmente? ¿Qué nos puede recordar ahí de tantos de los programas que se han manejado? Alejo, sí, precisamente, no, felicitar de verdad a un alcalde que hoy, al doctor Federico Gutiérrez, que hoy se le ha jugado por el tema de la niñez. Hoy, que programas como Buen Comienzo 365 Días, o la Alianza Cero Hambre, o Tejiendo Hogares, esos proyectos estratégicos que quedaron en el plan de desarrollo, dice mucho de un alcalde o de un gobernante que hoy se la juega por la niñez, cosa que celebramos y que vamos a acompañarlo desde el Consejo de Medellín. Nosotros, particularmente, hemos defendido mucho un programa muy bonito que se llama Blended, lo dejamos incluido en el plan de desarrollo y es esa educación virtual para niños con discapacidad. Que esos niños no se tengan que desplazar a los colegios, sino que los profes van a sus casas, le dan esa educación integral, le llega el programa de alimentación escolar y de verdad que me siento un abanderado de ese programa y celebro que hoy haya quedado incluido en el plan de desarrollo. Cuando usted no es concejal, sino que está en la casita relajado, ¿qué le gusta hacer? ¿Usted ve televisión, cocina, todavía va y se juega los picaditos de fútbol o ya no lo llaman a jugar fútbol? Claro que sí, en los tiempos libres, obviamente el deporte, fútbol con los amigos, tengo la fortuna de que el fútbol me ha dejado muchos amigos, entonces nos vemos, jugamos fútbol, me gusta leer y también salir a bailar. Así, tira usted paso, pero qué, salsa, merenguito, o es de los que cuando suena un reguetonazo, usted también se para en mesa. También, soy una persona muy crossover, pero bueno, guardamos habilidades en la salsa, el vallenatico y obviamente el reguetón. ¿Qué zona de la ciudad usted particularmente ve como un gran potencial a ayudar? Que usted dice, en Medellín hay una zona que hay que ir a meterle la mano, ¿hay alguna en específico que usted tenga en la cabeza? Claro que sí, nosotros lo hemos venido diciendo en el Consejo de Medellín, yo creo que la zona del centro, la Comuna 10, que incluso pues muchas de nuestra, de nuestro caudal electoral fue en la Comuna 10, en el centro, creo que es un centro que hay que meterle la mano, creo que es un centro que hay que apostarle como las grandes ciudades del mundo y de verdad que vamos a estar acompañando al alcalde Federico Gutiérrez en esa decisión de poder apostarle al centro y poder que todos vayamos a visitar el centro. Sí, claro, la gente normalmente cuando no conoce o no ha viajado dice, ah, es que el centro a veces encuentra uno mucho habitante de calle, encuentra uno mucha basura, pero es que eso pasa en el centro de Barcelona, en el centro de París, en el centro de Nairobi, en el centro de Buenos Aires, en todas partes, el centro siempre es el lugar que recibe todo lo bueno y lo malo, entonces supongo que ahí es donde ustedes tienen que empezar a meter la mano mucho más. Así es, nosotros incluso ya hicimos, propusimos al presidente del consejo una sesión descentralizada en el centro, cierto, que no sea la misma sesión de siempre en el recinto, sino hacerlo en Plaza Botero, ya lo hicimos hace alrededor de 10 días. Y te digo que fue todo un éxito, mucha participación de la ciudadanía, por el centro pasa casi que toda la ciudad de Medellín, todos los temas de seguridad, problemas sociales, pero también es un centro maravilloso que nos puede brindar, si le metemos la mano, una gran oferta en turismo, en gastronomía. Lo visitan mucho, claro, claro. Y además cuando uno va a cualquier parte, uno siempre quiere darse la voltecita por el centro, entonces desde luego aquí en Medellín, y además caminar en el centro, ayer estuve, ayer estuve y realmente es una maravilla. Concejal, sección de preguntas rápidas. Sí. Empezamos de una, yo le pregunto y usted casi que sin pensar. No me vayas a acorchar. No, tranquilo, no, no, yo no voy a decir que cuál es la raíz cuadra de 129, no, nada de esas cosas, aquí somos amigos, no me preocupes. ¿Subir las palmas trotando o subir el cerro de las Tres Cruces? Las palmas trotando. Mejor, y el menos difícil que realmente el cerro de las Tres Cruces. Esa de las Tres Cruces, durísima. ¿Caminar por Junín o caminar por Carabobo? Por Junín. Juniniar es delicioso. Juniniar es delicioso. ¿Nacional o Medellín? Nacional. ¿Cómo vio el partido ayer? Muy bien, veo un equipo ya compacto, soy hincha del Nacional, aprovecho y digo, y bueno, un abrazo a los jugadores del Nacional. Pero también hacemos fuerza al Medellín, ojalá hoy les vaya bien también a los del Rojo. Bueno, ¿hacer asado o lavar mejor las ollas del Sancocho? Hombre, me gustan mucho los asados, pero creo que me va mejor lavando las ollas. Bueno, ¿cuál fue la materia más difícil de la universidad cuando estudió Derecho? Ay, Alejo, una que me dio muy duro, se llama Títulos Valores, durísimo me dio esa materia. ¿Y eso con qué se come? ¿Eso es para qué? Cierto. Así decía yo cuando... Eliminemos eso por allá, eliminemos eso de una vez. ¿Salsa vieja o rock en español? Usted que está en crossover. Salsita vieja. ¿Qué hizo de nuevo o qué aprendió durante pandemia? A cocinar mejor, a cocinar mejor. Pero usted dice que prefiere lavar olla, o sea que esa cocinada como que tampoco... Todavía me queda... Está como a la mitad, está como a la mitad. Pero aprendimos mucho a cocinar y a tener una disciplina, Alejo, más en el día en cuanto al ejercicio y en cuanto a la lectura. ¿Entrenar en la mañana o entrenar en la noche? Entrenar en la mañana. Muy bien. ¿Estudiar en la mañana o estudiar en la noche? Estudiar en la mañana. ¿Cocinar o domicilio? Ay, hijo de madre. ¿Domicilio? No, domicilio. Todos los concejales le piden domicilio. ¿Cuál fue el mejor consejo que usted recuerde que le dio su papá o que le dio su mamá? Mijito, estudie, que esa es la mejor herencia. Muy bien. ¿Y cuál es lo mejor o qué es lo mejor y lo más retador de ser concejal? Empecemos por lo mejor. ¿Qué es lo mejor de ser concejal? Lo mejor, Alejo, yo creo, es poder servirle a la ciudadanía. Poder servirle a una ciudad como Medellín, de verdad que es un gran honor, es un gran orgullo. Y de verdad que hoy representar parte de la ciudadanía a mí me llena de demasiado orgullo. Y lo más retador, para no decir lo más difícil, porque esa palabra difícil no nos gusta mucho. Lo más difícil, yo creería hoy, tantos callos o tantas de pronto envidias que uno genera en ciertos sectores. Lo genera no queriendo, pero a veces... Pero eso le pasa a toda la gente que gracias a Dios le va bien en la vida. Bueno, desde esta mañana le dijimos a todos los cibernautas que usted nos iba a acompañar en el programa que si querían dejarle alguna pregunta lo podrían hacer. Entonces vamos a las redes sociales a ver qué nos están preguntando. Por eso le presento a Camila, que es la encargada de pasarnos esas preguntas. Camila, bienvenida. ¿Y qué quieren preguntarle hoy a nuestro concejal? ¿Cómo están? Bueno, nos están preguntando cómo acabar con la corrupción en Medellín. ¡Uy, qué pregunta tan compleja! Bueno, no, definitivamente Camila, yo creo que ese es un tema que hay que hacerle frente con acciones muy contundentes. Yo creo que eso empieza también desde la casa, desde la familia, ¿cierto? Donde nos vamos preparando también que se vaya generando esa conciencia. Y de verdad que no es solo un trabajo, ni de una administración, ni de un gobernante, sino un trabajo de todo. De conciencia de que los recursos públicos son sagrados y se deben ejecutar eficientemente. Es que no solamente debemos decir que la corrupción en los políticos, la corrupción va desde que uno se cola en la fila, de que uno por ahí hace el contrabando con la luz, es decir, todos tenemos que ver algo con eso. Vamos a otra pregunta de redes, Camila. Bueno, ¿qué legado le quieres dejar a la ciudad? Bueno, el legado que le quisiera dejar es definitivamente dejar como prioridad con temas de política pública todo lo que vaya en favor de la niñez de la ciudad de Medellín. Que nos recuerden por ser esos abanderados, ese equipo que defiende y que protege los derechos de los niños y niñas en la ciudad de Medellín. Una más, una más antes de que terminemos. Bueno, nos dicen, ¿cómo recuperar la confianza de la comunidad? Sí, definitivamente es un tema, lo resaltamos mucho en toda la estrategia del plan de desarrollo. Hoy se tiene que recuperar la confianza, pero es con buenas acciones, sirviéndole a la comunidad, como lo dije ahora, ejecutando bien los recursos públicos y se tiene que generar una conciencia para que sigamos sirviéndole a Medellín de la mejor forma. Bueno, consejal, vienen dos eventos gigantes para la ciudad, como lo es Colombia Moda, lo hemos estado comentando que ya es la semana entrante. En menos de dos semanas también iniciaría la Feria de las Flores, que es otro de esos grandes eventos que constantemente trae muchos visitantes nacionales e internacionales. ¿Cómo se está preparando la ciudad? ¿Cuál es el mensaje para los de aquí y los que no son de aquí para que disfruten estos eventos? Hoy precisamente, Alejo, tuvimos en sesión del Consejo de Medellín esa presentación, por ahí los vi escuchando esa nueva canción que emociona, que motiva, y no, la invitación es a que disfrutemos en familia, a que disfrutemos en paz estos dos grandes eventos que vienen para la ciudad. Medellín tiene que seguirle apostando a los grandes eventos de ciudad y estos dos son insignia en este distrito máxime cuando ya hoy se crea una Secretaría de Turismo que precisamente lo que va a venir es a promover y a que se sigan haciendo ese tipo de eventos importantes en la ciudad de Medellín. Concejal, yo sé que usted está muy concentrado en el presente, en todo el trabajo que hay que hacer, porque realmente es mucho, ustedes todavía les queda mucho rato en nuestro Consejo Municipal, pero ¿qué planes sigue? ¿Ya ha pensado usted, después del Consejo, que la carrera política sigue, retomamos otra vez a... Alejo. ...a estudiar otras títulos y valores en la universidad? ¿Qué hacemos? Alejo, de verdad que disfrutando este momento de poder servirle a las ciudades del Consejo de Medellín. Como te digo, representamos a muchos ciudadanos que hoy defienden y protegen los derechos de nuestros niños, pero obviamente, como ambición o como pretensión, seguir creciendo en el tema político, lo llevamos en la sangre, nos gusta servir y lo hacemos con todo el amor del mundo para que a la ciudad, al departamento y al país le vaya bien. Bueno, este Consejo, realmente tiene una particularidad y es que es muy cercano a la ciudad, los hemos visto ustedes en las sesiones que antes o después van a las gradas, hablan con la gente, cosa que no sé, no voy a ser aquí deshonesto y decir, antes no pasaba, no sé si antes, pero pues particularmente en este lo he notado mucho. ¿Qué dice la gente? La gente, nosotros nos quejamos mucho a veces, pero ¿qué les cuenta la gente que quieren, que necesita la ciudad? Alejo, hoy vemos un consejo renovado en casi un 80% de gente joven, yo creo que esa juventud también ha servido para estar un poquito más cercano a la ciudadanía. Yo creo que una de las razones de ser de nosotros es poder estar cerca a la comunidad, a la ciudadanía, que ellos nos expongan cuáles han sido sus dificultades, sus problemas, hombre, y celebrar que hemos venido haciendo esas sesiones descentralizadas fuera del recinto, precisamente para estar más cercano al ciudadano, que a veces ven de un concejal muy lejano. Entonces, qué bueno ir a donde ellos, estar más cercano, y bueno, seguiremos promoviendo ese tipo de relacionamiento con la ciudadanía siempre. Ustedes se mantienen conectados, tanto con el alcalde, con los demás pares ahí en el consejo, ¿cuánto le dura usted la batería del celular? O sea, usted lo pone a cargar por la mañana, y más o menos a qué horas usted tiene que volver a conectar. Te digo que ya hay que generar un poquito de conciencia en ese uso de redes, pero bueno, hoy realmente hay que estarle comunicando mucho a la ciudadanía, comunicándole asertivamente todo lo que venimos haciendo, todo lo que el gobierno municipal hoy también viene presentando. Yo creo que me dura, son dos cargaditas al día. Bueno, usted mantiene el cargador ahí, por si es una cosa, o sea, o allá en el consejo no falta el que tenga el cargador y lo preste. No, yo siempre mantengo el mío por ahí. Usted lleva el suyo, usted ya suyo, eso está muy bien. Concejal, muchísimas gracias por acompañarnos, recordarle obviamente algo que usted ya sabe, que Telemediene es su casa, es la casa de todos los telemedieneenses, pero sobre todo de ustedes para que vengan y nos cuenten esos avances, esas problemáticas que están tratando de solucionar, y nos den esa esperanza de, como decía la pregunta, de creer nuevamente en esta juventud política que está nuevamente tomando su consejo. Alejo, no, el agradecimiento es para ti, para Telemedellín, aprecio mucho y guardo mucho cariño por todos los integrantes de Telemedellín, y aquí estaremos siempre a disposición para contarle a la ciudadanía lo que venimos haciendo desde el Consejo de Medellín. Nuestro siguiente invitado es un perrito y está ya desesperado, que aquí ahora me toca, ahí está ladrando, que aquí, que acá hay una vez. Los perritos son los que mandan. Así es, nosotros vamos a hacer una pausa, pero antes vamos a ver cuáles son las...